A ver, yo digo que aquí ya se invoca. Vamos por allá. ¡Oh! ¡Oh, qué p... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué atraca? ¿Qué atraca? ¡Oh, qué pedo bajo un huevo! ¡Oh, sh! ¡Invoca otras slimes! ¡Qué bonita! ¡Ay! A ver, a ver, ya llega rápido, ¿eh? ¡Bajo un huevo de daño, güey! ¿Qué pedo en mi libro? ¡No mames! No sé dónde dejé mi libro. Vale, verga. Vale, verga, gente. Pues el libro que está usando. El de las florecitas. Me aventaste a mi mal. ¿Lo aventé? Me la aventaste. Oh, sorry. ¡No mames! Y luego esos putos ataques son bien difíciles. Esquivar. Creo que, claro, ¿no? ¿Crees que si la sacamos del... ...Hallow se enoje? Yo creo. ¡Suena! No, ya se desperció. Ah, ya se desperció. Ok. Ahora sí. ¿Entonces cuándo se mataron los reinos? No sé, bro. Pues estaban poniendo que sí se mataba... ...pre... ...prevoces mecánicos. Ya vimos que no. Ya vimos que no. O por lo menos nosotras no. A ver, échame mi florista. Perdí. No estás en mi equipo rojo, creo. Ya. No. Ah, sí tú no eres Félix. O sea, me refiero a la noche de Terraria. De noche. Lo que haces de noche vamos a dormir al más. Al fin tenemos ahí un invocador, ¿no? Ahí guardado. Ajá. Bueno. Síguenos, Ryan. Montado en tu pony. Porque todavía estamos muy en superficie. ¡Oh! ¿Eso es un Mimic? ¿Lo que estaba ahí? ¿O sí es un cofre? ¿Tú qué dices? Yo digo que es un Mimic. Es un cofre, güey. No, sí es un cofre, ¿no? No. Ah, no sé. ¿Y qué trae? Está de hielo. Está pura mamada. ¿Uy, sabes dónde podríamos? ¿Dónde? En nuestro centro, güey. A la izquierda. Sí, ¿verdad? También ahí estaba chido. ¿Nos regresamos? Yo creo porque aquí este es un desmadre, güey. Se me antojaron unas papas ahora. Pinche Brian. No puedo creerlo. Sí, güey. ¿Por qué, verga? No estás trabajando. No te dijo ni Brian. A la izquierda. Váyanse a la izquierda. Tú todas a la izquierda. Ah, un alma de luz. Buscamos en él. Mira, aquí un Mithril. En el puente. Ya nos chingamos. Sí, sí, esa reina vejano. ¡Oh, un Mimic! ¿Qué pedo? Él le estaba pegando y ni me había dado cuenta, güey. Gancho doble. Bueno, ya necesitaba un cambiecito de gancho. ¿Es aquí? Sí, no, pues es todo aquí. Pero no nos aparecen ahora ni enemigos en el infierno, güey. Lo que es raro. No, güey, de todas maneras tenemos 16, güey. Nada más necesitamos 5. Es que también se necesitan para que la actira al Paz. Bueno, sí. Sí, porque nosotros cuántas veces tuvimos que ir a farmear como 8, ¿no? Las putas. No, Mimic. ¿Dónde está el invocador? ¿Dónde está el invocador? ¿Cuál? ¿El centro, Brian? No, el invocador del destructor, ¿dónde está? Ah, no sé, ¿ustedes? No estaba feliz. Ah, es el centro, Brian, el centro. ¿Qué pedo? Bueno, yo lo... Ya lo tomo. Súper buggeado, güey. ¿Viste? ¿Sí sale la cabeza? ¿No buggeamos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, no mames? A ver, álcense más. ¿Lo ven en el mapa? Yo lo veo que está bajando. ¿Sí está bajando? Voy a decir que anda, ¿no? Ahí viene. Y ahí viene. No, se quedó ahí. ¿Qué hace? Lo semblante que ahorita realiza mejor el cerdo. Oh, ¿qué pedo? Se desapareció. Oh. Eso de bien. ¿Qué pedo? ¿5 o 8 de la mañana? No mames, qué pedo. Pues vamos a hacer un truquito para... Para recuperar ese invocador porque no pienso hacer otro. Pues vas a hacer el truco. Digo, hay que reiniciar primero el server, ¿no? Si no tienen padres, quiero que la pared salga. Y ahora que ya tenemos de nuevo el invocador, vamos a esperar a las 8. ¿Sabes que también valió para pura madre? ¿Qué? Entonces, pues... Ah, entonces come caca. Digo, yo todavía tengo 6 minutos de posiciones. Buena, papi. Ahora sí. Ahora sí. Como debe de ser. Uy, el pinche daño. ¿Ese daño? No, hombre. Ay, 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 ay. Vuela, 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 vuela. Gracias. ¿No me quedaron los ojitos? ¿Eh? Me quedaron los ojitos. Papi, hago lo que puedo. Digo, ya me encerró el puto ese. Hay que hacer eso. Te voy a hacer una palma. List. No, dile, no podemos hacer eso, ¿te? Ay, justo, gracias. Justo apareció el fraya, ¿no? A ver cuánto dura. Yo perdí el cabezazo que me metió. Voy bajo el chingo. Te digo, que con la cabeza mete. Qué hija de su madre. Oh, no, Brian. Corre, 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 corre. ¿Cuánto te falta, Félix? Dos. Sí, apareciste. Sí, sí, alcanza de aparecer. ¡Woohoo! Digo, no me están quitando los ojitos, papis. Uy. Uy. Es de oro la desgraciada. Ah, murió el guía. ¿Vas, Brian? Siete segundos. Ah, murió también la enfermera. F. En el chat. Ay. ¿Puedo morir yo también? Vamos. Oh, shit. No, Félix. No puedes morir tú. Oh, y aparte es luna llena. ¿Qué es el Brian? No quita los ojitos. Brian, ¿qué haces? ¿Ya pusiste? Estoy bien muerto, mami. No manches, ¿en serio? Oh. Todo depende de mí. Ay. Ay. Del Mike. Del Mike. Nah, ya va liberada, creo. Oh, 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 no. Sí, bali, verga. ¿Alguien reapareció? Yo. Buena. Es que se para allá no le he pegado los ojitos. Oh. Que asusta, hombre. No mames. No aguantaron. Nah, papis. Pero lo que... Habían destrabado, ¿no? ¿Eh? Pero lo que habían destrabado, ¿no? Joder, es que hace ratito ni le están haciendo focus al Félix, ¿no? Sí. O sea, lo que me refiero. O sea, ¿cómo quieres matarlo ahorita? En menos de... Cuatro horas. Cuando no le bajamos ni media vida en... En tres. Que no me haga focus el papi. No, hombre. Pero ese Brian... Ahora sí se hizo bien pendejo. A ver, Brian. Rola ese cetro. Estuvo más muerto que vivo. Pues bueno, que le moría al primer putazo. Ey. Estuvo muy... erro.